Lo hermoso del Evangelio es lo que dice Timoteo en el capítulo 2, versículo 8. Pablo a Timoteo enseñándole una lección espiritual que de alguna manera es la lección que nosotros tenemos que llevarnos esta semana, guardarla en el corazón. Pablo estaba preparando a su discípulo Timoteo para vivir una vida de fe, una vida de propósito, una vida desafiante, para vivir frente a diferentes culturas o diferentes formas de pensar contrarias a la fe de Cristo. Sin embargo, Pablo estaba diciéndole una gran verdad a Timoteo, diciéndoles siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Quiere decir que la resurrección de Cristo era vital para los primeros cristianos. El vivir en la certeza, en la certidumbre que Cristo está con nosotros. No es que es un hecho pasado, no es que es un hecho que recuerda la cristiandad una vez por año. Es la certeza que Él está cerca, es la certeza que Él entra donde nosotros entramos, que Él nos rodea porque la Biblia dice que Él es torre fuerte, que es un lugar de refugio, que es un lugar donde podemos acudir a Él en los momentos de necesidad. Es nuestra sabiduría, es nuestra inspiración, es nuestra paz, es nuestro aliento. Está con nosotros, nos inspira cuando no tenemos fuerzas, da nuevas fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos que tener esa misma capacidad de tener la misma certeza, de caminar con la confianza y la certidumbre que Cristo, el Cristo resucitado, está con nosotros. Hay personas que festejan la Pascua una vez por año, festejan o recuerdan que Jesús vive, que no está muerto, que Él resucitó, pero luego, después que termina la Pascua, caminan en el día a día como que Jesús estuviese muerto. Es decir, cansados, llenos de temor, de dudas, sin encontrar el rumbo y el propósito en su vida. Y es por eso que la Palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de la resurrección, porque la resurrección es la buena noticia. Es la noticia que tenemos un mensaje de un Dios poderoso, un Dios que produce milagros, un Dios que hace maravillas y para poder entender un poquito acerca de ese Dios. Vamos al pasaje que estábamos estudiando en San Juan, capítulo 20, versículo 19. El domingo, cuando Jesús resucitó, al atardecer, dice la Escritura que los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Ahora, es muy interesante pensar en este pasaje que estas son las primeras palabras que Jesús le da a los discípulos una vez que Él resucitó. Es un mensaje muy importante, porque es el mensaje que iban a escuchar los discípulos del Cristo resucitado. Y creo que ese es el mensaje que nosotros hoy tenemos que grabarnos en nuestro corazón, recordarlo cada día de la semana, porque el momento cuando el Señor se acerca a los discípulos, estando las puertas de las habitaciones cerradas, y dice la Escritura que de pronto Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más, les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y aquí hay tres cosas importantes que tenemos que seguir profundizando y viendo durante todas estas semanas, que las estamos viendo y repasando cada domingo. Lo primero que vemos aquí es que las puertas estaban cerradas. Lo segundo que vemos es que los discípulos estaban dentro de la casa atemorizados. Estaban pensando, bueno, ahora que Jesús lo tomaron preso, lo juzgaron, lo crucificaron, ellos se sentían atemorizados que tal vez a ellos les iba a tocar, que los iban a detener, que les iban a impedir seguir predicando la fe de Jesús. Y ellos estaban allí temerosos, estaban con las puertas cerradas, pero Jesús viene a ellos y se pone en medio de ellos. Y estas lecciones que de alguna manera nos enseña a cada uno de nosotros, ciertas verdades, algunas verdades que tenemos que llevarnos en nuestras vidas, en el día a día. Cada uno de nosotros está pasando dificultades, está pasando momentos difíciles. Con Betty vivimos momentos muy difíciles. Cuando comenzamos a ministrar, cuando comenzamos la iglesia, eran días donde veíamos que el fruto, que la visión, que todo lo que habíamos planeado, que todo lo que habíamos soñado, no se plasmaba en la realidad. Pero allí estaba Jesús en medio de nosotros. Estaba guiándonos, estaba entusiasmándonos a orar, a buscar al Señor, a levantar nuestra fe. Y mientras hoy estaba preparando el mensaje, preparando el sermón, yo decía cuántas personas hoy sienten que quieren avanzar, que quieren alcanzar metas, que quieren lograr ciertos objetivos y que tal vez están pasando por momentos de dificultad, están llenos de temores, llenos de angustia. Tal vez el enemigo les genera desesperanza. Es por eso que yo quiero orar en este momento, pidiendo al Señor, antes de seguir predicando, que el Señor nos invada con su presencia. Jesús se hizo presente en esa habitación. Les dijo a cada uno de los que estaban allí, la paz sea a ustedes. Y yo sentí este momento de poder hablarle a cada corazón lleno de angustia, cada corazón lleno de desesperanza. Señor, que tu paz, que tu presencia, que tu unción rompa toda cadena. Que realmente me dé la certeza y la certidumbre que tú estás con nosotros. ¿Cuántos le creen a Dios? Así que levante sus manos y pídale al Señor, Señor, dame esa paz, dame esa confianza. Señor, dame esa seguridad. Quita de mí toda opresión, quita de mí todo cansancio, quita de mí toda duda, Señor, y ayúdame a creer. Ayúdame a avanzar. Señor, ayúdame a vivir con la certeza y la certidumbre que tú estás en medio de mis circunstancias, en el medio de mis problemas. Señor, yo recibo tu paz. Señor, yo recibo tu palabra. Señor, yo recibo tu presencia en mi vida. Vamos, pídale por un momento más. Es un momento de intercesión. Es un momento de clamor. Es un momento de llevar la gloria de Dios a nuestra casa. Y tal vez hay proyectos que parecen difíciles. Hay luchas en la familia que parecen imposibles de vencer. Hay circunstancias en el trabajo que se han complicado. Pero el Señor te dice, yo te he traído a esta casa a manifestarte que estoy presente. Señor, yo oro por cada persona que está aquí. Trae la paz. Trae la confianza. Trae la seguridad. En el nombre de Jesús. Vamos, siga orando por un momento más. Señor, gracias. Gracias por los milagros que vas a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen cargas, problemas familiares, problemas, tal vez, en el trabajo? Pídale. Es el momento de pedirle al Señor. Señor, restaura. Señor, ordena lo que está desordenado. Señor, trae victoria donde hay derrota. Señor, trae claridad donde hay confusión. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque donde la iglesia ora, los milagros comienzan a ocurrir, Señor. Donde la iglesia clama a tu presencia, hay libertad en el nombre de Jesús. Y yo clamo por esa libertad. Vamos, pídale a Dios. Dios, pídale a Dios que se mueva. Pídale a Dios que hoy, aquí, en la iglesia, haya una gran victoria. Señor, yo te pido que esa experiencia de los discípulos, que el Señor les dijo la paz sea con ustedes, la puedan experimentar cada hermano aquí. Pídale a Dios paz. Pídale a Dios victoria. Pídale a Dios seguridad en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias porque esta palabra se va a cumplir. Gracias porque el Cristo resucitado nos va a tocar. Gracias porque el Cristo resucitado, Señor, va a mostrar su victoria, su perdón. Gracias, Señor. Gracias porque tú salvas. Gracias porque tú restauras. Gracias porque tú unes lo que está desunido. Gracias porque tú traes a la iglesia a los que se han apartado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, 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 amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces, lo primero que hizo el Señor fue decirles, la paz sea con ustedes. Cuando Él estuvo en medio de ellos, les mostró que Él puede entrar donde nadie puede entrar. Que Él conoce lo que nadie conoce de nosotros. Su consejo y su presencia puede llenar y puede generar plenitud en lo que nada en este mundo nos puede saciar. Es Jesús el que entra donde todo está confuso, donde hay temor, donde hay inseguridad, donde hay incertidumbre. Jesús entra a ese momento específico de nuestra vida y nos dice, la paz sea con ustedes. ¿Qué clase de paz Dios nos da? La paz de Dios es, número uno, es la paz que tenemos con Él. Es la paz fruto de la justificación. No podemos tener paz si no estamos seguros que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Que realmente nuestra culpa fue quitada como consecuencia de nuestra comunión con Dios, de nuestra decisión de seguir a Cristo con todo el corazón. Por lo tanto, la paz que tenemos es la paz que nos da Cristo cuando nuestros pecados han sido perdonados. Es un milagro, es un milagro espiritual. Es un milagro que el Señor dice, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Porque la paz que el mundo da o cómo la da el mundo no es suficiente muchas veces. La paz que el mundo da tiene que ver con lo que el hombre puede hacer. Con la protección que podemos tener de lo que nos cuida desde afuera. Pero la paz con Dios es una paz que supera todo lo que el hombre nos puede dar. Es la seguridad y la confianza justamente que el Señor irrumpió en esa habitación donde ellos estaban temerosos, estaban dudando acerca de lo que iba a suceder con ellos y el Señor les acerca su comunión y se pone en medio de ellos. Y esa es la confianza de la iglesia. De saber que tenemos a un Dios cercano, no una religión, no un Dios lejano, un Dios cercano. Un Dios que se acerca y se pone en medio de nosotros. Tal vez algunos han dudado, algunos se han enfriado en su fe, pero quiero decirles que hoy aquí en la iglesia, Jesucristo, una vez más, donde hay dos o tres congregados en su nombre, Jesús está en medio nuestro. Así que lo primero que hizo el Señor. Vamos, dale ese aplauso al Rey. Lo primero que hizo el Señor. Cuando de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró sus heridas y su costado y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y eso es realmente lo que es el fruto de la conversión, el fruto de esa experiencia espiritual. Llenarnos de alegría de saber que tenemos comunión con un Cristo vivo, un Cristo cercano, un Cristo que nos da su comunión, nos da su trono para que podamos acceder a su presencia, porque en su presencia hay libertad. Y es por eso que se llenaron de alegría y Jesús les habló otra vez más y les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando de esa paz que tenemos con el cielo. Pero también, no solamente la paz, hay tres tipos de paz que recibimos cuando conocemos al Señor. La paz con Dios como forma inmediata de transformación en el corazón. No solamente tenemos paz con Dios, sino que también empezamos a tener la paz con los que están alrededor. La paz que es fruto del perdón. El Señor, una vez que uno conoce su amor y conoce su misericordia, lo que produce en nosotros es perdón. Es perdón de heridas, de rechazos, de situaciones que han pasado en la vida, pero es tiempo de perdonar. Es tiempo de dejar atrás esa carga, esa amargura, ese odio. Y cuando el Señor dice paz, está hablando que Él nos ofrece su paz, pero también nos da paz con los demás. No que los demás tal vez no se van a llevar mal con nosotros, pero es que uno va a tener paz. La paz que viene del cielo. Y oro, y recién estábamos orando, que podamos recibir, que podamos llenarnos de esa paz. Esa paz que viene del Espíritu Santo. Esa paz que viene como fruto de la conversión y del conocimiento de Jesús. Paz con Dios, paz con los demás y también paz con uno mismo. Cuando recibimos a Jesús en el corazón como fruto de la justificación, del perdón, como fruto del arrepentimiento, tenemos paz con Dios, también tenemos paz con los demás. Y eso es lo que vamos a orar hoy, que el Señor pueda sanar cada corazón, que el Señor pueda restaurar cada corazón herido, cada situación difícil en la vida, cada recuerdo, cada trauma sea restaurado y que el Señor haga nuevas todas las cosas. Y lo tercero, paz con nosotros mismos. Tal vez hay personas que están aquí y han pasado toda su vida sintiéndose amargados, no solamente con los demás, sino reprochándose decisiones que tomaron mal, cosas que no terminaron, perdonándose a uno mismo, comenzando a tener esa conciencia limpia, diciendo, Señor, si me equivoqué, si fueron años oscuros en mi vida, si tal vez no hice lo correcto, es tiempo de empezar una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Todos. ¿Amén? Y al momento que el Señor les habló de la paz del cielo, la paz que supera todo entendimiento, les habló también del propósito y les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El versículo anterior nos habla de esa misión, de ese llamado que cada uno de nosotros tenemos de poder compartir, de poder hablar, de poder anunciar las buenas nuevas del Señor. Y esta es la gran oportunidad porque Jesús nos está hablando que los campos están listos para la ciega, que es tiempo de evangelización. Como nunca antes, entendemos que es una gran oportunidad para predicar el Evangelio y que las personas conozcan el amor del Señor como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de evangelizar, es tiempo de hablar del Señor, es tiempo de predicar el poder de la resurrección, es tiempo de recibir el poder del Espíritu Santo para esa misión. Cada uno de nosotros tenemos esa misión. Tenemos esa paz interior, tenemos esa comunión con Dios, tenemos esa certeza que Él vive y que Él resucitó. ¿Pero para qué? Para ese propósito que Él nos preparó, ese llamado que Dios nos preparó de ser de bendición, esos tres puntos, esos tres pilares que el Señor nos enseña en este pasaje. La paz sea con ustedes, paz con Dios. Luego, el Señor les dijo, ahora, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y lo tercero, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Estas tres verdades, son las tres verdades que tenemos que guardar en nuestro corazón porque son las verdades que son los, el primer mensaje, la gran comisión que el Señor les dio a los discípulos de ir a predicar el Evangelio, de ir a anunciar las buenas noticias, de poder orar por los enfermos y ver que los milagros que ocurrieron en los tiempos de Jesús van a seguir ocurriendo en esta generación. Pero yo quiero hablarles de los campos. Los campos están preparados para la ciega. Los tiempos donde hay gente que parece perdida, que está más rebelde que nunca, son los tiempos donde Dios te va a mostrar que te puso donde te puso porque hay muchas personas que van a conocer su amor y su poder y sus milagros. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Los discípulos necesitaban que el Señor les recuerde estas tres verdades. Que no teman, que tenían un propósito, que son enviados, que somos enviados, que tenemos una misión que cumplir y esa misión es anunciar que Cristo es la respuesta. Es decir, Él es el Mesías, Él es la verdad, Él es el camino, Él resucitó. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Jesús dijo que Él es la fuente de agua viva, que toda persona que conoce a Jesús de su interior correrán ríos de agua viva y que el desierto de su corazón, que la aridez de su alma se va a transformar, se va a cambiar por esa renovación y por esa transformación que produce el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Pero ese mensaje, ese mensaje de salvación, esas buenas noticias, esa gran comisión, esa gran oportunidad de compartir las buenas noticias está en la boca y en el corazón y en el entusiasmo de cada creyente. Es por eso que cada uno de nosotros para poder anunciar a Cristo primero necesita la paz. Lo segundo necesita el poder del Espíritu Santo. Y lo tercero necesita que el Señor le abra los ojos y vea que los campos están listos para una gran cosecha. El Señor te va a sorprender. Amén. Hay un pasaje en un momento cuando Jesús fue a la región de Samaria, tenían que atravesar la región de Samaria para poder llegar a Galilea. Y dice San Juan capítulo 4 en el pasaje de la mujer samaritana que camino a Galilea los discípulos tenían hambre y decidieron parar de paso en una región donde los judíos y samaritanos no se llevaban muy bien. Dice en el camino tenían que pasar por Samaria y Samaria era una región ahora lo vamos a leer en el pasaje donde no tenían ninguna relación los judíos con los samaritanos. Entonces dice la escritura llegó a una aldea samaritana llamada Sicar cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque los discípulos habían ido a una aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo una mujer samaritana ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella y este pozo es muy profundo ¿de dónde va a sacar esta agua viva? Además se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna por favor le dijo la mujer dame de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a buscar agua le dijo sé que el Mesías está por venir al que llaman el Cristo cuando él venga nos explicará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el Mesías la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será este el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús rabí come algo Jesús le respondió yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos se preguntaba a los discípulos unos a otros Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha yo los envié a ustedes a cosechar lo que si ese aplauso es para el señor vamos a darles aplausos yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron otros habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha el señor estaba entrando a una región como dice la escritura los judíos trataban de pasar lo más lejos posible no tenían trato pensaban que esa gente de Samaria que anteriormente ya se habían mezclado con las naciones paganas en la anterioridad no tenían no eran parte del plan de Dios estaban de paso sin embargo el señor les enseña allí que es su verdadero alimento porque le insistían a Jesús tienes que comer vinimos aquí a a a Samaria para que comas y Jesús dijo yo ya comí porque mi verdadera comida es ver como la obra de Dios está progresando mi verdadera comida es ver a toda esa ciudad porque esa mujer fue impactada Jesús le dijo cosas que tocaron su corazón palabras que tocaron lo más profundo de su ser porque era una mujer que había tenido varias experiencias se había casado varias veces había tenido muchos conflictos tenía una imagen que no era la mejor en la ciudad y se encontró con el mensaje de Jesús y Jesús le dijo yo tengo un agua que cuando llegue a tu alma nunca más vas a tener sed porque en tu interior ocurrirá un milagro será será una fuente constante de vida tendrás una experiencia interior que ya no vas a tener que venir a este pozo a buscar el agua todos los días esa experiencia espiritual la produce el cielo la produce el Espíritu Santo es producto de la salvación y ese es el mensaje que predicamos mientras el Señor les compartía le dijo yo soy el Mesías yo soy el que vine a producir a traer esa salvación ella corrió a la ciudad y les dijo a todas las amistades a todas esas personas que estaban allí acerca de Jesús como el Señor le habló acerca de todas las verdades en su vida y muchos samaritanos dice el versículo 39 muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho y en ese momento le rogaron que se quedara en la aldea así que Jesús se quedó dos días más y luego le dijeron a la mujer ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste sino porque lo hemos oído en persona ahora sabemos que Él es realmente el salvador del mundo y el Señor estaba enseñando a los discípulos que esa multitud que estaba viniendo de un lugar de una región donde ellos menos esperaban ellos estaban allí de paso pero en ese campo en ese lugar el Señor estaba preparando un gran una gran cosecha un gran despertar espiritual y yo estaba pensando esta tarde en la paz estaba pensando en el poder del espíritu pero también estaba pensando en el propósito y estaba diciendo es verdad cada uno de nosotros está donde Dios quiere que estemos y el Señor allí en el lugar donde te puso y con la gente que te rodea y a la gente que conoces y a los que vas a conocer de allí el Señor tiene una gran cosecha el Señor te va a usar para expandir su gloria cuando los discípulos trajeron pan y le dijeron Señor no vas a comer el Señor le dijo mire esa multitud miren todas esas personas de Samaria gente rechazada gente herida gente sola gente totalmente metida en el mundo de la oscuridad porque a eso se dedicaban a practicar cuestiones paganas no tenían la fe pura de los judíos sin embargo el Señor le estaba diciendo en este lugar donde menos se espera hay una gran cosecha los campos están listos y el Señor en esta época del mundo donde hay más incredulidad donde la gente se ríe de la fe donde la gente se burla de las convicciones cristianas el Señor dice los campos están listos y están blancos y están preparados para una gran cosecha ¿cuántos creen eso? alza tus ojos y mira ¿qué tiene que ver esto con nosotros para finalizar? bueno así como el Señor tenía su propia comida creo que hoy en este mensaje conocimos o aprendimos cuál era la comida preferida de Jesús si alguien se pregunta ¿cuál es la comida preferida de Jesús? Jesús dijo mi comida preferida es hacer la voluntad del que me envió es allí donde me siento pleno es allí donde me siento seguro es allí donde me siento feliz no solamente desarrollar mi tarea diaria cotidiana sino también saber que puedo cumplir la voluntad del que me envió así nosotros tenemos que orar para que en el lugar donde estamos podamos ser luz y podamos llevar la palabra del Señor que podamos levantar los ojos y ver alrededor de nosotros porque los campos están listos para una gran cosecha y eso es lo que creemos que cada uno hoy tiene una gran oportunidad de compartir a un Cristo vivo pero para eso nosotros necesitamos esa experiencia personal esa vivencia así como los discípulos de repente con las puertas cerradas atemorizados pensando ¿qué será de nosotros? ¿cómo sigue nuestra vida? había rumores que Jesús había resucitado pero ellos estaban llenos de temor y de repente Jesús entra y rumpe diciendo la paz sea con ustedes y yo quiero declarar sobre ustedes esa misma palabra en medio de tu vida va a venir el Señor y te va a decir paz paz con Dios paz paz con los con los que están alrededor tuyo proclamo tiempos de paz en tu casa proclamo tiempo de protección en tu casa proclamo tiempo de transformación en tu familia en el nombre de Jesús lo que se ha alejado va a volver lo que está herido se va a sanar lo que está quebrado se va a restaurar vamos dale ese aplauso al Rey de Reyes la mejor comida la mejor comida es hacer la voluntad de que nos envió ¿cómo podemos avanzar cómo podemos conocer al Señor cómo podemos tener esa fuerza esa fe esa confianza necesitamos el poder del Espíritu Santo por eso el Señor les dijo número uno reciban la paz diga conmigo paz paz con Dios paz con los que están alrededor nuestro y paz con uno mismo poder realmente comenzar una etapa nueva decir Señor te pido perdón por mis errores te pido perdón por aquellos momentos que tal vez fui rebelde pero es tiempo de ser perdonado de ser transformado lo tercero es que cuando uno tiene esa paz con uno mismo tiene la paz con Dios tiene la paz con los demás comienza a abrirse sus ojos y se da cuenta que hay una misión que hay un trabajo que hay algo para hacer y es compartir el amor del Señor a los que no lo conocen es tiempo de compartir el amor de Cristo a los que están lejos de su voluntad cuando cuando conocemos el amor de Dios cuando conocemos la pasión de Dios cuando vemos en la Biblia hombres o profetas como Jeremías que decían tengo el fuego de Dios en mis huesos tengo la pasión de lo que es el llamado de Dios metido en lo más profundo de mi corazón eso es lo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas cuando le conocemos ese ardor interior para no olvidarnos del Señor durante la semana sino tener ese corazón lleno de su presencia lleno de su paz y lleno de su visión Señor ayúdame hacer lo que tú quieres que yo haga amén el camino está abierto la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados nos abrió el camino a la presencia de Dios y en Él hay libertad en Él hay paz en Él hay agua viva cada uno de nosotros el que tiene sed dice Jesús venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva amén cuántas personas hoy están aquí dicen pastor ore por mí yo necesito el toque de Dios como les contaba al principio con Betty comenzamos hace muchos años como pastores fueron momentos difíciles momentos de soledad momentos de frustración momentos donde nuestra única esperanza nuestra única motivación era estar con Dios era creerle a Dios y a sus promesas así que esta noche vamos a creerle al Señor vamos a poner nuestra confianza en Él y vamos a pedirle Señor lo primero que te pedimos es que nos des paz te pedimos que llenes nuestro corazón que entres a cada rincón de nuestra vida y completes el propósito que tienes para cada uno que cada duda encuentre respuestas en Dios que cada temor pueda ser Dios el que traiga respuesta y pueda decir no temas apenas resucitó el Señor apenas se acercó a ellos le dijo no temas no teman levante sus manos y ore conmigo Señor gracias porque esa plena confianza y esa plena certidumbre de saber que tú estás con nosotros y estás en medio nuestro Señor que esa confianza poderosa de conocer a un Cristo vivo que resucitó hoy pueda ser nuestra experiencia que realmente nuestro ser y nuestro corazón se llene de tu presencia Señor gracias 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 porque en ti hay respuesta en ti hay seguridad Señor gracias por la oportunidad de congregarnos y de alabar tu nombre te alabamos te honramos te bendecimos bienvenido Espíritu Santo a este lugar bienvenido Espíritu Santo muévete poder de Dios muévete en medio de cada uno de nosotros tú estás aquí hoy otra vez una vez más estás aquí Señor mostrando tu poder sopla sobre nuestras vidas Señor sopla Señor y produce milagros produce maravillas Señor que los próximos minutos podamos tener una experiencia gloriosa con el Cristo resucitado ¿cuántos quieren decirle al Señor allí donde está en su banco Señor tócame a mí allí donde está cierre sus ojos y diga conmigo tócame a mí Señor toca mi vida Señor toca mi vida toca mi familia Señor úngeme con poder Señor úngeme con poder Señor gracias gracias porque en ti hayo respuesta en ti hayo seguridad en ti está el alimento favorito de Jesús Señor y yo te pido la unción para que cada persona que está aquí traiga una gran cosecha los enviamos los enviamos a ser de bendición los enviamos como un testimonio vivo que sean saetas de fuego ardientes llenas de Dios llenas de Dios llenas de testimonios en el nombre de Jesús allí donde está reciba reciba de Dios levante sus manos reciba de Dios reciba de Dios reciba de Dios la presencia de Dios está aquí la presencia del Espíritu Santo está aquí la presencia del Espíritu Santo está aquí Señor gracias gracias por esta palabra gracias gracias porque tú estás en medio nuestro gracias Señor que tú quitas nuestros temores nuestras inseguridades nuestros miedos nuestros traumas nuestras culpas nuestros dolores tú quitas remueves el pasado nos has dado la victoria en la cruz Señor y gracias porque estamos perdonados con Cristo y tenemos paz contigo hermano míreme por un momento no se mire a usted como humanamente se mira mírese como Cristo le mira como Dios lo mira mírese como la Biblia dice y la Biblia dice que Dios te ve perdonado te ve una nueva criatura te ve justo y esa justicia produce paz y produce impartición del cielo y esa impartición produce nueva vida nuevo corazón y nuevos frutos y hoy anhelo que una vida vieja quede acá y una vida nueva salga allí afuera lleno del Espíritu Santo una vida de derrota quede aquí y una vida llena del poder de Dios salga de aquí listo para lo que Dios tiene para tu vida póngase en pie por favor aleluya y allí donde está pídale Señor Espíritu Santo toca mi vida todos antes de finalizar la reunión pídale a Dios toca mi vida Señor estamos preparados para ti toca mi vida mi familia mi casa Señor muévete en la reunión estamos preparados para ti estamos preparados queremos ver a Dios obrar queremos ver una gran cosecha queremos ver una generación de cristianos llenos de fe llenos de poder llenos de propósito muévete Dios pídale pídale allí donde está muévete Dios pídale pídale cuántos quieren recibir de Dios es el momento ahora tal vez algunos tienen problemas familiares como decíamos hace un rato atrás en el trabajo tienen alguna circunstancia que les genera temor pero el que detiene las tormentas está aquí el que calma la tempestad está aquí el que multiplica los panes y los peces el que dice solo entrégate yo tomo lo poco y hago maravillas lo mucho se encarga Dios Dios necesita solamente que le entregues tu corazón y ahí está el poder de Dios aleluya muévete Dios vamos todos muévete 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 Señor muévete Señor en todos en todos lugares aquí en todos los bancos hay un mover tremendo de Dios simplemente cierre sus ojos y el Señor está en medio para sanar para libertar para inspirar para ungir para llenarte no es un día más no es un culto más no es una reunión más Jesús está en medio nuestro Jesús está con nosotros pídale pídale a Dios pídale cierre sus ojos y pídale pídale Dios lléname cámbiame Señor inspirame gracias Señor gracias Señor la Biblia dice Él está entre las alabanzas de su pueblo y el Señor le dijo a Tomás 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 porque me viste creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron Él está aquí no lo tenemos que ver está aquí está aquí quiere bendecir tu familia quiere bendecir tu futuro tu profesión quiere ungirte Él te dice los campos están preparados la vida va a ser enviada para esa misión para ese llamado gloria a Dios adiós